Bien, muchas gracias, Fran. Bueno, ya hemos visto la introducción teórica de Lorenzo, hemos visto ya un caso práctico de empresas pequeñas, cómo formar un centro de servicios compartidos, y vamos a ver ahora un caso práctico de una empresa grande como es el de esa. Buenas tardes a todos. Bueno, la presentación que voy a hacer va muy enfocada al mercado de financieros o tesoreros. Sé que aquí, sobre la maya, sois ingenieros, pero evidentemente voy a hacer el caso práctico de cómo hicimos una implantación de un centro de servicios compartidos, que en realidad son tres, desde un panorama que teníamos de una multitud de empresas en el año 1997, y terminaré con el proyecto que ahora estamos. Bueno, los primeros, a grandes rasgos, Endesa está actualmente en cinco líneas de negocio, generación, distribución, comercialización, diversificación internacional. Esto es a muy grandes rasgos, porque somos una empresa muy complicada, con múltiples empresas, líneas de negocio, pero lo importante que os quiero enseñar es que el centro de servicios compartido del área económico-financiera, como no puede ser de otra forma, está en la holding, es decir, en Endesa S.A. Eso significa que el resto de empresas que veis aquí no tiene absolutamente ninguna de las diferentes subsidiarias que están colgando de estas cabeceras o subholdings, no tiene ningún proceso económico-financiero, sino que todo se lo hacemos desde nuestra holding, que es Endesa S.A. En el año 1997, que es cuando Endesa empezó la compra de todas las distribuidoras que estaban en España, como sabéis, y generadoras, entonces era una multitud de empresas, todas ellas con sus direcciones económico-financieras, multitud de gente, multitud de procesos, de sistemas, después veremos, y evidentemente eso lo que se tenía que era, tal como ha dicho Lorenzo al principio, teníamos que reducir costes, teníamos que mejorar la eficiencia y evidentemente un proceso financiero no deja de ser como un proceso industrial, que es lo mismo pagar una factura desde Barcelona que desde Las Palmas, que la puedes hacer desde la India, tranquilamente. Es un tema de buscar dónde te es más barato y evidentemente en el caso de las grandes empresas también teníamos que ver dónde teníamos más gente, para que después sepáis por qué se tomó la decisión de tres centros diferentes compartidos, también de acuerdo con lo que explicaba Lorenzo. Bien, como decía, cuando Endesa compra de esas distribuidoras, que es el gran cambio que hace Endesa en su estrategia, pasar de una gran generadora a tener un ciclo completo energético, pues se da cuenta de que tenemos que hacer un rediseño de procesos en el área económico-financiera, insisto, y para ello hicimos una prospección de mercado, vimos lo que se hacían las grandes multinacionales y optamos por el modelo de centro de servicios compartidos, que ha explicado Lorenzo su parte teórica muy bien y por tanto no la voy a extender. Por tanto, podemos decir que la aplicación práctica empieza en el año 1997, que es cuando empezamos con el rediseño de procesos, termina en el 2000 y dentro del 2000 y el 2001 es cuando ponemos en práctica ya todo en funcionamiento. Durante estos tres años es cuando tomamos la decisión de concentrar las áreas de tesorería, básicamente, de las diferentes empresas que tenía Endesa, y tomamos la decisión también de no solo centralizar el proceso de negocio, entendiendo el proceso de negocio, los procesos económicos-financieros, sino también se toma la decisión conjunta con el área de ICT, de sistemas, de que no podemos subsistir con 68 diferentes sistemas que teníamos en ese momento y debíamos ir, pues como comentaba el compañero antes, a un ERP, que evidentemente nosotros podíamos comprar y lo compramos y pusimos un único SAP. Entonces, el número de empresas, para que os hagáis una idea, que tenían gestión propia de tesorería a 31 de diciembre de 1997, eran 68, y desde el diciembre del 97 hasta el año 2001, paulatinamente se hicieron haciendo concentraciones de procesos de tesorería, hasta que al final acabamos con un único centro de servicios compartido a nivel España. Esto hay que tenerlo en cuenta, para que después al final os diremos dónde estamos ahora, que evidentemente, pues Endesa, como sabéis, ya somos italianos, y os podéis imaginar que esto, pues hemos empezado a hacerlo, pero desde allí. Bueno, esto explicó la parte bonita, que es la cuando lo hicimos aquí en España, lo otro Dios dirá. Por tanto, esto es como fueron los sistemas también, que yo siempre digo en todos los foros que me escuchan, que yo creo que siempre tienen que ir de la mano, yo creo que un proceso de negocio, si no va juntamente con un sistema único, las economías de escala son menos, porque lo que te da realmente una calidad y una eficacia en tu proceso es tener solo un único sistema, que entres en cualquier sitio del mundo, lo mismo. Si tienes varios sistemas, evidentemente, la persona de tesorería tiene que ir cambiándose de gorro y cada vez hacer la cash management por cuenta de cada una de ellas, y esto no es eficiente para la tesorería. Por tanto, como os decía, la fase 2 entre el 2000 y el 2001, fue la creación de este centro de servicios compartidos de tesorería, que le llamamos Proyecto Concentra, como su nombre indica, pues es de concentración de actividades. La situación de partida de las grandes empresas que, digamos, dentro de estas 68 que teníamos, por los que conocéis, pues son las distribuidoras, Viesgo, Ener, Fexa, Unelco, etc. Y entonces, pues, nos pasamos unos cuantos meses sentándonos todos en una mesa conjunta, liderados por un consultor, evidentemente, que ponía un poco de orden en el corral, porque cada uno intentaba defender que su proceso era mejor. Y después de estos seis meses, pues, se llegó a la conclusión entre todos, o forzado por el consultor, cuando no había unanimidad, que esto es humano y es normal, de que íbamos a hacer tres centros compartidos. Uno de cobros y pagos, que después se llamó de facturación, otro de gestión bancaria, que es el de cash management, propiamente dicho, y el otro que es el accounting, que es el de contabilidad y activos fijos. Entonces, esto fue lo que se tomó de determinación de que se iba a implantar. Y a partir del 2001, pues, bueno, empezamos ya con la actividad de estos centros de servicios compartidos, que estamos en el año 2014 y todavía existe. Eso significa, pues, que ha sido un éxito rotundo. Realmente, para Endesa fue un salto cualitativo importante y, como decía Lorenzo antes, todos los que hemos participado en este centro, porque yo tuve diez años aquí en Madrid, pero me he vuelto a Barcelona, ya vuelvo otra vez con los proyectos, ya no estoy en el día a día, pero la verdad es que al final te sientes una empresa. Es como una empresa dentro, tienes tus hands, te tienes que pelear con los controles de cada una de las sociedades, lo cual es divertido también. Y, bueno, es una tarea muy bonita el poder ser responsable de un centro de cualquiera de estos y tener de clientes a tus propios controles, a tus propias empresas. Al final, como os decía, se tomó la decisión de hacer un centro de gestión bancaria en Madrid, que es el de cash management, el de facturación, cobros y pagos, que también se hizo en Madrid, y, en cambio, en Barcelona se dejó el centro contable de activos fijos. ¿Por qué esto? ¿Por qué dos en Madrid y uno en Barcelona? Pues porque os decía antes lo que decía Lorenzo también, al final esto es un tema de personas. Depende de qué empresa estés. Claro, hay las empresas yanquis, que digo yo, que te pegan un hachazo y dicen, pues mire, usted se va a la calle, se van todos. En estas grandes empresas siempre se ha tratado de hacer las cosas muy bien para los empleados y que sea el mínimo perjuicio posible. Y entonces, a números macros, donde había más gente antes de la concentración, evidentemente, eran en Barcelona y Madrid, y entonces optó para que no hubiesen precisamente los costes de traslado que comentaba Lorenzo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque evidentemente sí que se dijo a muchas personas por qué tuve la suerte de venirme aquí a Madrid y ser el que estuve en el proyecto y después me dieron el cargo de responsable del centro, pues yo intentaba pescar gente de Barcelona, de Canarias, de todos los que conocía cuando yo era el tesorero de ENER, y la mayoría te decía, pues, que tururú, que esto, pues, oye, ¿esto cuánto cuesta? Tenía que ir a recursos humanos, empezar con los convenios, porque, claro, esta empresa nuestra todo va regulado, como es lógico, y al final, pues, se complica. Entonces, el tema de traslados en empresas que están con los convenios marcos muy agotados es complicado. Por lo tanto, hay que optar en intentar poner varios centros en función de dónde te quede más personal, ocioso, entre comillas. Esta fue un poco la experiencia nuestra que hicimos y por eso hay estos tres. Evidentemente, mis compañeros de UNELCO, de Canarias, por ejemplo, que también tenían su dirección económico-financiera, pues se tuvieron que ir recolocando todos en comercial, en distribución. Esto es ley de vida. Claro, si te toca que tú formas, muy bien cuando no te toca. Y, evidentemente, como decía también Lorenzo, los CFOs, los directores económico-financieros de todas las empresas que antes éramos distribuidoras, pues, se fueron, acabaron siendo controles, o muchos se prejubilaron o cambiaron de actividad, porque esto es así. Bien, las funciones principales de este centro de facturación, cobros y pagos, tampoco para no aburriros muchos, y para no entrar en el detalle, aquí lo que se trata es de que, desde Madrid, se reciben todas las facturas de todas las empresas de España de Endesa, absolutamente todas, en Desa Generación, en Desa Distribución, en Desa Trading, en todas. Y desde este centro de Madrid, las contabilizas, haces el proceso de pagos posterior, y también haces el proceso inverso de emisión de facturas a todos los clientes que tienes distribuidos en toda España, y también haces la gestión de cobro centralizada. Es decir, esta es una gestión centralizada full. No tenemos absolutamente nada descentralizado. Toda la contabilización de facturas, recepción, contabilización, gestión integral de pagos, gestión integral de cobros. Cuando hablo de cobros, el área comercial, que es el del recibo de la luz, esto sí que es, esto juega en otra liga, ellos tienen su sistema comercial, y eso es un show que, evidentemente, el SAP no lo soporta. Todo esto tenemos que pensar que los procesos económicos financieros en Endesa están soportados en SAP, y todo el ciclo comercial de facturación SAP no está preparado para aguantar todos los continuos cambios que nos hacen y que hacemos nosotros y que nos hace el Gobierno, básicamente, cada vez complicarnos más la vida, y afortunadamente, esto no está en SAP. Por tanto, lo único que tenemos aquí en Tesorería respecto al flujo comercial son las cuentas barrido de las cuentas que sí que nuestros clientes depositan en las cuentas en diversas cuentas y al final barren a varias cuentas que están en Madrid. Evidentemente, estos son los grandes rasgos. Como aquí os dibujo, pues, todo está soportado en SAP, en todos los módulos, prácticamente. Esto era R3, actualmente, ya con el upgrade que hicimos el año pasado, todo está en el SAP 6.0 para los que estéis en el mundo SAP. Pero sí que tenemos todos los módulos integrales y por la parte un poco más en detalle que es lo que hacemos de las cuentas a cobrar, pues, como os decía, desde la solicitud de la factura hasta la gestión de cobro está totalmente centralizado. No hay nadie en Barcelona que se dedique a cobrar. No hay nadie en Barcelona que emita una factura a cualquier deudor. No quiero llamar cliente, el cliente lo dejo por parte de energía eléctrica. Todo está centralizado aquí, absolutamente. en un sistema y estos señores que trabajamos o que ahora ya no, los que trabajan, cuando emiten esta factura, lo emiten en nombre y por cuenta de las 27 sociedades que ahora estamos. Esto es una cosa también a tenerlo en cuenta. Hay varios, hay varias tipologías de hacer también las concentraciones o estos centros de servicios compartidos. Endesa optó por el que es integral, que es yo me pongo el gorro cada vez que hago una cosa, actúo por cuenta y nombre de, esto tiene que estar soportado en contratos entre Endesa y cada una de las 27 filiales en la cual te ordenan y eres apoderado y te apoderan para poder cobrar y pagar por su cuenta. Todo esto que os explico que parece un berenjenal, esto es una cuestión de parametrizarlo en SAP y en SAP te lo permite con customizing, evidentemente, todo no es tan sencillo pero para eso tenemos un brillante servicio de ICT que nos hace cualquier cosa que le pidamos. Y gestión de facturas lo mismo, todas las facturas llegan a Madrid, en ninguna empresa de España llega ninguna factura y si llega alguna factura por Barcelona o por Canarias pues saben, esto está procedimentado, que tienen que enviarlo al centro de facturación cobros y pagos de Madrid y por ahí desde aquí es donde se va a hacer el servicio integral. Bien, evidentemente, siempre hay algún paguito que queda por ahí pero tenemos cajas delegadas de importe pequeño por si la Generalitat se emperra en que tienes que hacerle un pago de una tasa en efectivo que nos pasa a veces, pues bueno, haces y que te olviden, ya está. Pero los grandes pagos están centralizados porque la legislación fiscal española lo permite. Que esto es uno de los problemas que estamos teniendo en Latinoamérica que allí no es tan sencillo como pasa aquí porque se está explicando lo que es la parte de Europa. Y por la parte de gestión bancaria o de cash management también desde Madrid se hace toda la captación del extracto bancario, toda la contabilización y la conciliación en nombre y por cuenta de todas las sociedades y por las múltiples cuentas bancarias que debemos tener. Y evidentemente si tienes centralizado los pagos, los cobros, la conciliación, tienes cuentas barridos en las cuales tienes cada día una posición bancaria, pues evidentemente se hace solo una posición. Endesa es la única empresa en la holding que hace todos los movimientos entre bancos y no tenemos cuentas bancarias en las empresas subsidiarias salvo aquellas barrido que sirven para cobrar pero que al final van a la cuenta de Endesa y desde allí permite, por tanto, desde una sola empresa optimizar. Evidentemente debajo de esto hay unas cuentas interempresa porque si tú cobras y pagas por cuenta de esta sociedad holding tienes que montar una estructura en la cual te apunten las cuentas contables de cada una de las cuentas interempresa lo que estás cobrando y pagando por cuenta de liquidación, no es este el foro no os quiero aburrir con esto pero sí que os he explicado un poco el caso práctico y para terminar en hora y un poco la situación que estamos esto es la aplicación práctica que fue en España pero bueno como sabéis en la OPA del año 2006 pues ya Endesa ahora es Enel nos compró un 92% de las acciones el otro el otro 8% que está en bolsa pues no es una mayoría por tanto total y lo que estamos haciendo y en el proyecto este que estoy precisamente cada semana estoy en Roma y esta semana pues me pude escapar aquí que también me gusta y lo que está planteándose Enel Italia pues hacer lo mismo que hicimos nosotros pero a una escala mundial claro tengamos en cuenta que ahora Enel ha crecido con Endesa Endesa ya éramos España y perdón Iberia porque Portugal también también nosotros no lo he dicho pero pagamos y cobramos por cuenta de empresas portuguesas o sea no limitación fiscal de que no permite cuartas deudoras pero bueno también lo hacemos y en Latinoamérica cuando lo intentamos en el año 97 98 a ver si se podía hacer un caso similar aquí a España evidentemente ni tocaba no era un momento y por temas fiscales y regulatorios no se podía hacer bien en estos momentos por tanto y para acabar lo que quiere Enel es hacer lo mismo que hicimos en Endesa pero a escala mundial eso significa que es básicamente todo el continente americano sudamericano sobre todo que es donde tenemos las empresas distribuidoras y las empresas europeas que tienen en Europa que es Rumanía Eslovaquia Rusia que también pues tela marinera para intentar hacer no es precisamente los países para poder hacer una centralización como hicimos aquí una mejora de procesos y en eso estoy arrancamos este proyecto en febrero de este año y bueno y la finalización está prevista el último rollout que queremos hacer no sé si en Colombia en Perú está previsto para el año 2018 pero de momento ahora nos estamos peleando con nuestros colegas italianos para ver quién tiene los procesos mejores y como decía Lorenzo también en su presentación Enel actualmente no tiene esto que tenemos nosotros y por tanto les estamos enseñando entre comillas nuestras best practices y evidentemente para bien del grupo Enel pues esto va a ser un salto cualitativo importante y lo bueno para Enel es que ya tiene la experiencia de Endesa y ahí estamos intentando a ver si conseguimos que cojan nuestro modelo evidentemente también como no puede ser lo mismo que hicimos en España en el grupo la única empresa que tiene un solo SAP es Iberia ellos pues tienen siete SAP diferentes en Italia solo evidentemente va a pasar lo mismo de aquí al 2018 hemos de hacer implantaciones tanto de procesos como ir a un único SAP que es lo que al final pues aporta valor y eficiencias a todos estos procesos yo creo que he intentado no alargarme lo máximo posible espero que os haya servido de bueno por lo menos para los conocidos financieros haceros una idea y muchas gracias por vuestra atención y perdonad que he ido rápido pero es que además me tengo que volver a Barcelona y el puente aéreo último es a las diez de unos cuartos con lo cual tengo que avanzar muchas gracias bien muchas gracias bueno